Bienvenidos nuevamente a este especial de Halloween. ¿Cómo están? Yo soy Dan y el día de hoy, como ya se los había comentado en la especial anterior, les voy a contar un poquito sobre mis anécdotas un poquito más panarolamales, como le quito seriedad del asunto, ¿no? Maldita lengua latrana. Voy a contarle mis anécdotas paranormales más espectaculares. Bueno, todas, prácticamente, ¿no? Pero obviamente quiero que entiendan todo lo que les voy a contar. No tengo razón para mentirles. No me interesa, o sea, de partidas es que me conocen personalmente, saben que a mí no me gusta mentir. Es más, no puedo porque me da risa. Si la cago, no me tira con risa, no sirve. Y no le encuentro sentido, ¿ok? Inventar historias me parece patético, así que... Bueno, pero al ser historias que me han sucedido, realmente, espero que entiendan. No van a ser las historias de que yo iba caminando y un ente me secuestró y me empezó a abusar de mí. Esas cosas no pasan. O al menos, no creo que pasen, ¿ok? Pero bueno. Vamos a comenzar con algo que me ha pasado últimamente. Es de las cosas que me ha pasado seguido, bueno, por así decirlo, realmente son solo dos veces. Tampoco voy a exagerar, ¿no? Pero es lo último que me ha pasado. Es algo con relación a algo paranormal conocido o que se dice entre la gente vulgarmente como una... como una leyenda que dice de los fantasmas o de la gente de sombra. No sé si han escuchado de ellas. Son siluetas oscuras de personas que de repente están por ahí yendo las ves. Bueno, de hecho, hace muy poco, yo regresaba desde Quito a mi hogar, a mi valle de los chillos. Eran las tres de la mañana. Yo vendí en el auto, manejando tranquilamente. Por mi urbanización, por mi conjunto. Cuando esas cosas del destino, esa llamada extraña a lo desconocido, me hizo regresar a ver por el retrovisor. Porque yo tenía que curvar. Ni siquiera había, o sea, había curvado ya. No había razón de ver el retrovisor. No hay nadie a las tres de la mañana, todo oscuro. Y al fondo de la calle de mi casa, debajo del poste de la luz, estaba alguien parado, ¿eh? Pero una sombra, y la vi clarito. La quedé viendo unos tres segundos, regresé a ver al frente. Dije, a ver, en chucha de esta parada voy a estar a esta hora. Inmediatamente volví a regresar a ver por el retrovisor y no había nadie. Entonces dije, a ver, pero ¿qué chuchas pasa? O sea, pero algo peculiar que tengo yo realmente es que yo soy bien cobarde. Ustedes vieron mi video de reacción. Yo soy bien cobarde en ciertas cosas, pero cuando me pasan cosas, ese momento, yo siempre me vuelvo súper escéptico, no entiendo por qué. Siempre busco la explicación lógica. Dije, a ver, de seguro fue un... una reacción, vi una pestaña mía, tal vez con forma de persona, pero era demasiado clarita. Es que eso les digo, era demasiado clarita. Bueno, pero siempre busco la explicación lógica, entonces... Les juro que estuve a punto de retrocederme en el carro e ir a ver qué chuchas. Siempre soy así. Ahora les voy a contar, justamente hace poco, después de eso, me pasó que estábamos en, por decirlo, hacienda o... Bueno, es una casa de campo que tiene la familia de mi primo. Se llama La Fundación, donde hacen huevadas ahí espirituales y todo, súper chévere. Fuimos allá y fuimos a hacer parrillada, porque vino mi tío a visita. Entonces yo estaba con mi sobrino pequeñito, bueno, mi primo segundo grado. Estábamos molestando el tío a ese año, entonces era esa onda de como que nos pegábamos así, súper chévere. Y mi tío al que le íbamos a la parrillada, que vino de Chile, es súper molestoso. Es de ese tipo que te jode por todo, te hace bromas por todo, o sea, busca joderte por todo lo que vives, ¿no? Entonces yo estaba jugando contra él, estábamos en una parte de la cocina y sentí que estaba atrás mío. O sea, pero clarito, sentí la presencia a esta distancia, algo como el tipo que está ahorita parado atrás mío, como tú, si me cachas. Así, aquí. Y yo estaba peleando y como que, no, ni siquiera como que regresé a ver, solo como que de reojo y vi un así igual sombra, sombra atrás mío. Y digo, ¡ay, Jaime, quítate! Y mi sobrino que estaba al frente mío me dice, oye, ¿por qué dices Jaime así? ¿A quién le hablas? Y yo así, ¡qué chucha de regreso a ver! ¡No había nadie! Pero aquí se pone la cosa densa, es que ahora no solo fue esa sensación, porque regresé a ver y vi que había alguien, o sea, vi de reojo una sombra. La cagada fue aquí, es que sentí la presencia de alguien atrás mío, pero así, al lado mío. Y ustedes saben, es como cuando alguien te respira en la oreja, tú sientes clarito, y esas cosas ya es más difícil decir mierda, capaz vi mal. O sea, ¿cómo voy a sentir mal una presencia atrás mío? Entonces creo que me puse pálido, y dije, ¡qué chucha! Empecé a buscar así, ¡Jaime, Jaime! Pensando si estaba por ahí, y vi que mi sobrino como puso cara de mierda. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Y así, ¡Ah! Creo que vi un fantasma! Y después como que le dije, ¡No, no! Era broma, así porque chucha tampoco le iba a asustar al guambre, el man siempre va para allá. Y aparte, extraña coincidencia, siempre me dicen que en esa fundación ven cosas extrañas. Y bueno, ahora para ponerle la cosa un poquito más personal, este es mi espacio, es como una pequeña suite que tengo yo, es una casita chiquita que es en el terreno de la casa de mi madre, uno de mis padres, que está separado de los padres de todos. Entonces yo vivo atrás, vivo solo. Esta construcción se hizo luego y todo, pero aquí me han pasado varias cosas extrañas, y al parecer no solo a mí, porque un tiempo vivió mi abuelo aquí. Bueno, aquí, una vez yo estudio arquitectura, para los que no sepan, y es una carrera exigente, ahorita se me ven cara de mierda, es porque dormí cero horas la noche anterior, y estoy aparte un poco gripado, así que me disculpan, pero amo hacer esto, me está gustando cada vez más, es divertido, ya tenemos 170 suscriptores, muchas gracias gente, seguimos siendo poquitos, pero es hermoso ver cómo suben. Bueno, le quito como siempre el suspenso, vamos, volvamos. Bueno, una noche, madrugada mejor dicho, estaba yo en la computadora haciendo deberes, y de extraña forma siempre escucho música, siempre veo videos, siempre lo que sea. No sé por qué esa noche dije, quiero silencio absoluto. Y yo estaba ahí feliz, y de repente, o sea, le digo, esto hasta a mí, que soy súper escéptico, más que nada, y ya, si es que llego a creer en algo, creo en cosas, no sé, un ente, una sombra que se asoma, no algo que conecte con nuestro espacio, ¿me entienden? Otro, una jugada en otra dimensión, que se sobrepone, pero suponte ruidos y cosas extrañas, nunca había pensado en algo así. ¿Yo estaba haciendo? De acá, yo digo, yo vivo en medio de la nada, vivo en el campo, mi casa, no da espacio a nada, no tengo un vecino pegado a nada. Entonces, de repente, yo estoy así, escucho una risa. Una risa esperantosa, una risa diabólica, como en esta película. Mi reacción fue, seguí haciendo, se lo dije, ¿qué mierda fue eso? En voz alta. ¿Quién chucha está aquí? Porque muchas veces cuando me ha pasado aquí, digo eso. No sé por qué, siento que por Dragon, pero tal vez siento que los insultos alejan estas mierdas. Pero le mandé a la mierda, dije, ¿qué chucha estás haciendo aquí? Si tienes algo que hacer, lárgate, huevón, a mí no me voy a estar jodiendo, estoy haciendo deberes, algo así, dije. Y le escribí a la que era en ese tiempo mi novia, y le conté, y ella se me cagó de la risa, qué buena relación, pendeja. Bueno. Luego, otra cosa que me ha pasado en esta habitación, una vez igual llegué cansado, como les había dicho, me acosté en la cama. Esto es algo típico, creo que nos ha pasado a todos. Me acosté, estaba feliz, como les digo yo, casual, y de repente... Se bajó el colchón al lado mío, o sea, sentí, me puse del lado, un lado de la cama, y mi cama es de dos plazas, y sentí clarito como alguien se acostó al lado mío. Y como les digo, me encanta el sufrimiento, me encanta, más que sufrimiento, saber qué es lo que pasa. Le dije, chucha, ¿qué? A verme. Y me di la vuelta, así, ¿qué mierda? ¿Quién está aquí? Así, lárgate. Dice, ¿cómo? Y... se apagó la pantalla de la compu, me asusté. Bueno. Y... y nada, bueno, eso no fue tan terrible, pero son cosas que me han pasado en esta habitación. De ahí, vamos un poquito a cosas que me han pasado con personas. No puedo. No me atrevo. Bueno. Igual hace poco, con mi novia Andrea, que ya les presenté en el canal en el episodio 1 de Halloween, estábamos, cuando uno vivía acá, vivía aún en la casa, estábamos haciendo deberes, igual, ahí también estudié arquitectura. Y estábamos hueveando con esa aplicación de que cambia tu tono de voz como a Helio. Estábamos cantando una canción en inglés, no me acuerdo cuál era. Bueno, pero era súper aguda, sonaba como... Y caído de risa escuchábamos el audio, ¿no? Un rato nos callamos, igual. Y de repente, estamos en mi cuarto, escucho como que en la sala sonaba las mismas tonalidades, al mismo ritmo, los mismos tiempos, el mismo tono agudo. O sea, era exactamente la misma canción, con el Helio, pero si no en la sala. Clarísimo, lo escuché clarísimo. Entonces yo, como tengo esta posición, dije, verga, la Andrea es full asustadiza, no le voy a hacer asustar tampoco. Me pudo. Seguí calmado. Y solo para ver, le dije, Andrea, ¿escuchaste eso? Y la Andrea como que se pudo un poco pálida y me regresaba y me dice, no me jodas, tú también escuchaste. Y así. Verga, ¿qué fue eso? Fue exactamente el mismo, fue súper denso. Fue hecho mierda. Bueno, pero igual, son cosas calmadas. Ahora, la anécdota más densa que he tenido, que esta era un poco más chico, que igual me pasó con mi primo Santiago Vaz, de Lente Cortos, ahí ya he mostrado antes. Lo voy a dejar abajo, él también tiene un canal, hace vlogs súper pervertidos, muy buenos, se los recomiendo. Éramos chiquitos y estábamos en su casa, que era eso, es un poco laberíntica, digamos. Tú entras por la cocina, pasas al comedor, entras a un escritorio, pasas a un pequeño pasillo y llegas a un cuarto, subes unas gradas y llegas a otro cuarto, ¿ok? Nosotros estamos en ese cuarto. Su madre había salido de la casa, nos dejó solos, como buena madre, asustada por sus niños, dejó todo súper cerrado, etc. Entonces, nosotros estamos de ahí arriba, esta habitación tiene la cama, al lado, que es la escalera y tiene una puerta de vidrio, ¿ok? Entonces tú tienes la puerta de vidrio, queda directa a la escalera, abres la puerta de vidrio y baja la grada, ¿no? Entonces teníamos hasta cerrada eso, estamos en la cama, vi en el hotel, caos de riesgo, y escuchamos de ahí el puertazo en la cocina, pero así clarito. Y con mi primo, oye, ¿qué chucha? ¿Ya llegó tu mamá? ¡Ay, asustémosla! Que ni sé qué, ja, ja, y nos metemos abajo de la cama, ¿no? Esperando, y sentíamos así el típico ruido de cuando alguien llega a casa, como que va entrando, se veía que como que movía cosas, entraba por la cocina, así, y como que de repente ya se sentía que venía hacia acá, y estaba entrando a la habitación, y se escuchó clarito así, como subía a las gradas, ¿no? Y teníamos la puerta cerrada con seguro, la habíamos puesto seguro, me parece, para asustarle, o para que diga dónde están, o no sé. Y como que sentimos ya que los pasos habían llegado al final de las gradas, y nosotros estamos debajo de la cama y miramos, dijimos, oye, pareciera que ya está aquí, no por el ruido, así, pero veíamos la puerta era de vidrio, y no había nadie. Entonces, ¿qué chucha? Y de repente, se abre la puerta con una fuerza, como ningún viento te abre una puerta, así como un mega golpe, y estaba cerrada, ¿no? Un mega golpe, y yo con mi primo solo abajo de la cama, así, y tú estás acostado aquí, y la puerta se abre aquí, al frente tuyo. Los dos, creo que fríos, y solo seguimos sintiendo los pasos, al frente nuestro. Y no había nada, escuchando eso. No hay nadie ahorita. Y no es chiste, bueno, no importa eso. Lo que pase hoy, pasará. Entonces, seguimos escuchando al frente nuestro los pasos, dijimos, qué putas, güey. De repente, nos habíamos quedado dormidos, y nos despertó una vecina que tenía mi primo, que vivía ahí abajo, que le había pedido a su mamá que nos vaya a ver, y dice, chico, de entrar a la casa, le he estado buscando un ratazo, ¿en dónde estaban? Y dice, nosotros, nos pasó algo horrible, y le contábamos. Realmente fue espantoso lo que nos sucedió. Sí, sí, sí. Fue de las peores experiencias, pero también una anécdota bastante interesante. Y pues bueno, como las dos últimas me pasó con personas, también Bass puede contarnos su versión de la historia, que yo sé que no es exactamente igual, porque fue hace años. Puede que cambien cosas, pero al final es del mismo hilo. Creo que en su historia no nos quedamos dormidos, o no se acordaba bien esa parte, o tal vez yo me equivoco, pero lo principal, el puertazo, las gradas, el ruido, todo, es igual en la historia. Y pues bueno, más o menos esas han sido mis anécdotas más importantes, me han pasado cosas más chiquitas, pero, huevadas, digamos, en mí. Me he despertado con un ruido como que, y cosas, pero eso, no las cuento, porque puede ser entre sueños, uno no sabe realmente qué es realidad. Las que cuento soy, porque está completamente claro de mí, yo sabía lo que me ha pasado, entonces, cuento lo que, de lo que estoy seguro que pasó. Ok, bueno, y bueno, muchas gracias gente, este es, el tercer episodio, este especial de Halloween, espero les haya gustado, mis anécdotas, yo sé que no son la gran maravilla, no es como un video de drogas, que puta, es horrible, o un desadistorias, pero, me han pasado más cosas, de lo que alguien normal, creo yo. Y, bueno, muchas gracias, si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse, voy a seguir subiendo, cosas de este estilo, un poquito, ya saben, a mí me encanta variar, y subo de todo, de noticias de videojuegos, videojuegos, voy a hacer más vlogs, que chucha de todo, me divierto, me encanta hacer esto, me desestresa, porque tengo una vida de mierda, de mierda, chao gente.